Música Al entrar en vigor este lunes el color verde en el semáforo epidemiológico estatal en los 7 municipios de la región norte del estado. En esta primera etapa se mantienen los horarios de cierre establecidos para los negocios, así como las acciones preventivas para el cuidado de la salud y la vigilancia de los aforos permitidos. La Secretaría Estatal de Salud y la Dirección contra Riesgos Sanitarios terminará con labores de difusión de las medidas preventivas, la aplicación de los hábitos y los protocolos de salud, considerando que esta primera etapa de transición hacia el color verde será de forma gradual y responsable. De acuerdo con el programa Reactivemos Quintana Roo, en la región norte se entra en la etapa 1 del semáforo verde, al contemplarse una tasa de contagios de COVID-19 de entre el 0.5 y el 1 y una ocupación hospitalaria de entre 10 y el 20 por ciento. Para llegar a la etapa 2 se deberán avanzar con una tasa de contagios menor al 0.5 y una ocupación hospitalaria menor al 10 por ciento. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.